Darle a ustedes, darle un abrazo especial al equipo de MIA TV, a todo ese equipo valioso que yo siempre he dicho que componen una estrategia sumamente interesante en materia de comunicación en la provincia de la Alta Gracia. La Marcha Verde ha anunciado que someterá penalmente al presidente de la República, Polanco. ¿Puede ser posible que sea sometido el presidente de la República? Mira, el domingo pasado, no este sino el antepasado, nosotros tuvimos la capital en una asamblea donde discutimos la posibilidad de hacer sometimiento al presidente de la República y a todos los funcionarios que estuvieron envueltos en diferentes casos como el caso de los supertucanos, el caso de las online, el caso de Antena Latina, el caso de la Uxoe y el caso del CEA. Y además expandir el radio de acción, de acusación de Marcha Verde hacia los municipios donde se encuentren irregularidades en el ayuntamiento. Ya nosotros habíamos iniciado como Frente Amplio Lucha Popular y Marcha Verde. Entonces se va a sumar a todos los reclamos que estamos llevando en otros ayuntamientos. Se estableció también crear un núcleo de abogados y también técnicos en diferentes áreas para discutir de ahora en adelante cómo vamos a manejar los procesos, cómo vamos a presentar la querella en contra del presidente, en contra de todos los que estén involucrados, con Odebrecht, con otras irregularidades y con otros casos de corrupción en la República Dominicana. Claro que sí, porque el grado de indignación que está provocando el presidente Danilo Medina, porque nada se hace aquí si el presidente no tiene conocimiento, porque el presidente está manejando la justicia, el presidente está manejando el Congreso, el presidente está manejando todos los poderes del país y se está haciendo de la vista gorda frente a la realidad que está viviendo el país. Se aprovechan de temporada ciclónica para subir los precios de los carburantes, pero al mismo tiempo se aprovechan para generar expedientes motrencos con el paso de los tucanos. Y ahora aprovechan el escenario que la gente está atenta a Irma y le varía la medida de cohesión a Ángel Rondón y a Víctor Díaz Rúa como una manera de sacarle la lengua, de burlarse de la sociedad dominicana, lo que está provocando gran indignación. Y ojalá esto no llegue a espacios de agresividad y de violencia en la población dominicana. Usted decía que el presidente manejaba la justicia y ahí iba. Entonces, si el presidente maneja la justicia, ¿prooperará que ustedes quieran someter al presidente de la República? Es que en este sistema lo que hay que comenzarlo. Sabemos que esto es una lucha no de velocidad, esto es una lucha de resistencia. Entonces, a la población lo que nosotros tenemos que decir es que Marcha Verde es una lucha de resistencia y de permanencia. Marcha Verde va a durar por mucho tiempo. De hecho, Marcha Verde se está nucleando, va a ir a los barrios, va a ir a los callejones, va a seguir haciendo una propaganda, porque a la población hay que mantenerla informada y sobre todo empoderar de los problemas sociales que agobian a la República Dominicana. Aunque el sometimiento no prospera en este sistema, pero sí va siendo el hueco que nosotros queremos para una posible constituyente donde se rompa con este esquema, delincuenciar este esquema de corruptela y se haga una verdadera organización del Estado donde las instituciones funcionen como deben funcionar para el beneficio de la sociedad dominicana. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.